...el Departamento por una normativa que ha sancionado el Consejo Deliberante y que se denomina Ficha Limpia. Lo saludamos al Presidente del Consejo, me da mucho gusto saludarlo. Raúl Farrán le habla. ¿Cómo está usted, Juan Cruz? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Raúl. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está la audiencia? Bueno, coméntenos, Presidente del Consejo, esta polémica generada por una sanción, por una normativa que han elaborado, que han realizado ustedes ahí en el Consejo Deliberante. ¿A qué se refiere esto específicamente? A ver, nosotros la semana pasada, en la sesión del día miércoles de la semana pasada, presentamos un proyecto para ser tratado, el cual venía con despacho o dictamen de Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. De esa comisión la integran tres personas, una de las cuales es el concejal que actualmente está yendo a los medios a decir que se ha sancionado una legislación, entiendo yo, que la plantea como inconstitucional. Sí. Que es la comúnmente conocida como Ficha Limpia, que de esta ordenanza tiende a que cualquier persona que quiera presentarse a ser electo en alguno de los cargos electivos de la Municipalidad de Rivadavia, o quien vaya a ser elegido funcionario, no tiene que tener condena, no tiene que tener una sentencia, aunque esta sentencia esté recurrida, por delitos conocidos comúnmente como delitos contra la administración pública. Sancionamos un texto que se presentó el proyecto por el bloque Juntos por el Cambio, pero que, reitero, primero pasó por asesoría letrada del municipio, y después estuvo también en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, y esa Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales emitió un dictamen o despacho favorable para el texto presentado. Se le hicieron una o dos observaciones y se agregaron esas observaciones al texto definitivo. Ese despacho o dictamen fue único e iba con firma de los tres integrantes de la Comisión. Y después, es decir, el día miércoles de la semana pasada, fue tratado ya ese dictamen y fue aprobado de forma unánime. Es decir, los seis integrantes del bloque Juntos por el Cambio y los tres integrantes presentes, porque una integrante del bloque del Frente de Todos estaba ausente, los tres presentes del bloque del Frente de Todos votaron afirmativamente, sin hacer observaciones, sin... Perdón, un concejal de ellos, el que ahora está planteando alguna duda sobre esto... ¿Quién es? Hizo Lorenzo. Él sí hizo una observación que fue aceptada y que se agregó al texto. Entonces, se le iba a dar lectura en la sesión de ayer a la norma ya votada y sancionada, y en esa oportunidad, previo a esto, en la reunión de labor parlamentaria, comentó que tenía intención de hacer un pedido de reconsideración de la norma, y en esa... y en la labor parlamentaria, en la reunión de labor parlamentaria, comentó que quería hacer un par de cosas buenas. Y después, cuando hizo el pedido de reconsideración, lo único que planteó fue que quería agregar algunos delitos a los delitos contemplados por la norma que se había ya votado o sancionado. Y nada más. Y fue rechazado porque los delitos que pretendía que se agregaran no eran delitos contra la administración pública, y el proyecto, la finalidad o el objetivo que tiene, conforme a nuestro artículo 36 de la Constitución Nacional, es defender todo lo que son los bienes del Estado y que están bajo la administración de particulares. Y no incluir otros delitos porque, en definitiva, esta es una norma que nosotros entendemos que el espíritu que defiende es atacar la corrupción. La corrupción como un delito, como decía recién, previsto en el artículo 36 de la Constitución Nacional, y que es un delito gravísimo, porque no solamente, digamos, comprende hechos menores, hechos que por ahí, económicamente, son intrascendentes o insignificantes, sino que muchas veces lo que termina pasando es que por actos de corrupción no se hacen cosas que son necesarias y termina muriendo gente o... Ahora, Córdoba, ¿qué es lo que señala Lorenzo específicamente? O sea, ¿por qué dice él que es inconstitucional esta normativa? Él lo está diciendo afuera, pero no lo dijo ayer en el planteo de reconsideración, quiero ser claro en esto, las sesiones se graban y en el audio no figura que él haya hecho el pedido de reconsideración en base a algún planteo de inconstitucionalidad. Pero él plantea que es inconstitucional por cuanto, según él entiende, puede llegar a afectar derecho de inocencia. El principio de inocencia. El principio de inocencia, sí, perdón. Sí, dije derecho de inocencia. El principio de inocencia. Sí. Y había algún otro planteo más que él hizo también, por el cual él consideraba que podía llegar a ser inconstitucional. Ah, sí, porque establecía, la norma establece un periodo que una vez vencida el plazo de la pena, contempla un periodo adicional por el cual la persona no puede llegar a ser candidato electo o funcionario. Claro. Esos son los dos planteos que hace. Bueno, y usted es consciente de que esta normativa va a ser recurrida a la justicia y seguramente se va a generar un debate judicial muy intenso con esto, ¿no? Que esta normativa, perdón, no la escuché esa parte. Que va a ser recurrida a la justicia, seguramente va a ser apelada y se va a generar un debate judicial, un debate legal muy intenso. No sé, a ver, esa es una presunción que usted está planteando. Es decir, puede llegar a pasar. Sí. Alguna persona que considere que tiene interés legítimo puede plantear ante un juez competente que cualquier norma es inconstitucional. Claro. En concreto, podrían llegar a plantear que es inconstitucional esta norma, pero para que sea declarada inconstitucional tiene que haber un planteo, insisto, ante un juez competente y la defensa correspondiente por parte del municipio y después una sentencia del juez. Bueno, usted debe saber que Lorenzo ha planteado esto ante los medios de comunicación. Sí, lo sé, pero los medios de comunicación no son la justicia. Y además, a mí me parece personalmente, y espero que no suene mal, pero me parece que es una actitud muy burda, muy infantil y está demostrando que no hace su trabajo como lo debe hacer porque en realidad Lorenzo, insisto, es integrante de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. él debió haber estudiado el texto de la norma antes de emitir el despacho único, antes de firmarlo y antes de votar la norma. Claro. Es decir, tenía su obligación y su responsabilidad como concejal no solamente ir al Consejo a levantar la mano, sino lo que tiene que hacer es justamente, si integra una comisión, tiene que analizar y estudiar y profundizar y saber qué es lo que está por votar. Y no votar, no firmar el despacho, después ir a votarlo favorablemente y cuando ve que la norma es aceptada por la sociedad y que a mí me suena como que no les ha gustado que haya sido tan bien recibida por la sociedad y por eso salen ahora a atacarla, porque insisto, y además otro concepto propio del derecho que el doctor Lorenzo, que es abogado, debería conocer, es que uno no puede ir en contra de sus propios actos. Claro. Que dicen que uno no puede ir en contra de actos jurídicamente relevantes ya hechos por uno mismo con otra acción o conducta posterior. Claro. En el caso concreto, él dictaminó favorablemente la norma desde el punto de vista constitucional, después la votó favorablemente y después va a todos los medios a decir que es inconstitucional. Es decir, me parece que se está poniendo en una posición en la que la sociedad se debería plantear si votó a un concejal competente o no para la función. Claro. Es decir, yo no integro la comisión esa, él sí la integra y está diciendo que es inconstitucional algo que él votó. Ahora, solamente esto tiene la posibilidad de ser replanteado o modificado por el Consejo Deliberante siempre y cuando hay una presentación ante un juez, ante la justicia. De lo contrario, ¿esta normativa está firme, presidente? Esta normativa va a estar vigente a partir de su publicación en el boletín oficial, que seguramente va a ser en los próximos días, sin perjuicio, sin perjuicio. Esta es una norma que es nueva, no solamente acá en Rivadavia, es nueva en el país, es nueva en varias provincias en donde ha sido sancionada y es nueva en algunos municipios. Y seguramente, como suele pasar, porque creo que no hay que pecar de soberbio, es mejorable, seguramente es mejorable el texto de la norma, seguramente hay que ver cómo evoluciona en la sociedad. Y se puede llegar a presentar en cualquier momento un proyecto que modifique, que mejore la ordenanza, y si es bueno y probablemente sea votado. Claro. Ustedes no le cierran... Pero, si me permite, si me permite, le agrego algo para que usted vea el absurdo del planteo de este concejal. Sí. El concejal, en su pedido de reconsideración, solicitó que se agregaran algunos delitos al texto de la norma, ¿sí? Sí. Y, bueno, eso no fue votado favorablemente. Pero, si se hubieran agregado esos delitos al texto de la norma, se hubiera votado y hubiera salido favorable y la norma seguiría siendo la misma que habíamos votado, agregándole unos delitos, ¿está bien? Sí. Pero, y él la hubiera votado a la reconsideración que planteó, y el resto del texto de la norma seguiría siendo la misma. Con lo cual, el concejal está planteando algo que es recontra absurdo. Es decir, si me votan lo que yo pido, la norma es válida y es constitucionalmente válida. Y si no me votan lo que yo pido, es inconstitucional. Es decir, parece más bien un capricho que un planteo razonable y analizado desde el punto de vista legislativo y de la lógica. Claro. Ahora, Córdoba, vas allá del planteo de fondo que ha hecho el concejal Lorenzo. ¿Ustedes creen que esto es una actitud política, una cuestión política la que ha tomado Lorenzo? No me cabe ninguna duda que es así, porque le vuelvo a decir, por ahí disculpen que sea reiterativo, en la medida, hasta la semana pasada a ellos les parecía fantástico votar esto. Y ha tenido realmente mucha repercusión, ha salido en muchos medios, ha sido muy bien receptado por la comunidad. Y entonces, de golpe, se les ocurre que entienden que es inconstitucional. Claro. Es decir, sin ninguna duda es una cuestión política, tristemente, porque en realidad la norma, insisto, probablemente mejorable en su texto. Seguro. Y eso lo vamos a ir viendo con el tiempo. Pero esta es una norma que es muy pedida por la sociedad y esto atiende a un requerimiento de la sociedad que le está cansada de que los políticos o lleguen a la administración para llenarse los bolsillos o se mantengan o renueven sus cargos para llenarse los bolsillos. Y tenemos en el país sobradas muestras de personas que se sabe y que está probado que han delinquido en contra de la administración pública y que como no hay ninguna... hay normas penales que contemplan esto, pero como los procesos penales demoran eternamente, muchas veces, entonces no tienen condena. Y muchas veces una persona que estuvo 10, 15, 20, 30 años en la administración pública delinquiendo, se muere y nunca tuvo condena. Está bien, seguro. Entonces, esta norma atiende a tratar de evitar que personas que son moralmente reprochables, que no son honestas, que no son decentes, no participen de lo que es la administración de los recursos que son, en definitiva, de toda la sociedad. Seguro, seguro. Totalmente entendible y realmente se ha expresado muy bien. Muchas gracias, presidente. Ha sido realmente muy amable. Seguramente este tema va a tener mucho debate en la semana próxima, en los próximos días, y vamos a seguir hablando de este tema. Muchas gracias por el diálogo. Como no. Les agradezco mucho a ustedes por brindarme su espacio. Ha sido muy amable, presidente. Hasta luego. Muy bien. Muchas gracias. La palabra del presidente del Consejo Deliberante del municipio de Rivadavia.